Laureano Saropoli Lo presentamos con un fuerte aplauso a Héctor La Roca Alegre Noches que nunca encontraban final, solo quedaron recuerdos Viejas historias de aquellos tiempos, la vida echada al azar Héctor La Roca Alegre acaba de subir al cuadrilátero Y llegó el momento de que peleen categoría 85 kilogramos de semifondo ¡Suerte! ¡Éxitos! Para Laureano Saropoli y para Héctor La Roca Alegre Lluvias y soles por los caminos, botas cascadas de alta Y cuando encuentre por fin mi destino, me detendrá descansar Y cuando encuentre por fin mi destino, me detendrá descansar Y cuando encuentre por fin mi destino, me detendrá descansar Me detendrá descansar Me defendré a descansar ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Finalizado el primer round, ¿conocés un poco la trayectoria de Héctor? Y si, no le quiero errar, pero creo que ya tiene entre 35 y 40 peleas, tanto semiprofesionales como profesionales. ¿Cómo viste este primer round que acaba de finalizar? Y la verdad que estuvo parejo, bien los dos, prolijo, Héctor Alegre usó las piernas tanto como las manos, y el otro muchacho usó más las manos que las piernas. Bien, aguardamos el segundo round y vemos cómo continúa esta pelea. ¡Gracias! 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 Mauricio, un round muy particular, con un percance al comienzo. Así es, sí. La verdad que es normal que pase esto, ¿sí? Encima dos veces pasaron, pero bueno, por eso están los protectores inguinales. Pero igual, duele igual. ¿Qué sucede cuando, en reiteradas oportunidades, sufren estos golpes? Y por lo general se le quita un punto al contrincante, ¿sí? A veces uno no lo hace a drede, pero bueno, suele pasar. Por eso es que me dices con las patadas. ¿Cómo viste este segundo round a nivel técnica? Estuvo parejo. Arrancó mejor alegre y después, o sea, terminó desgastándose y terminó un poquito mejor Pepi y Laureano. Bien, vemos cómo continúa esto en este tercer round. ¡Gracias! 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 Para Laureano Staropolio Y también para Héctor Larroca Alegre. En el instante sabremos quién será el ganador. Finalizado el tercer round y esperamos el resultado. ¿Cómo lo viste esta pelea, Mauricio? La verdad que estuvo muy pareja, muy pareja. Yo quiero que gane Héctor Alegre, que es del gimnasio nuestro, pero estuvo pareja. ¿Con respecto a lo que fue la técnica? Yo elijo los dos, sí. Héctor Alegre usó mucho más la pierna, sí. El Pepi a lo último ya no daba más. Aguardamos el resultado. Los jueces han decidido. De manera unánime. El ganador de esta pelea, peso 85 kilogramos, es Sector Rojo, Laureano Staropoli. Y ahora sí se viene la última pelea, la más importante. Contadme un poco qué vamos a estar viendo. Bien, vamos a seguir con la misma modalidad, sí. K-Boxing. Van a ser tres rounds, sí. Tres por uno, sí. O sea, un minuto más que los anteriores. Y lo mismo, sí, semi-pro. Sí, con las protecciones en las tibias. Y bueno, esperemos que siga una linda batalla. Vamos a guardar la última pelea de la noche.